Hola a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo voy a explicaros en cómo se juega, reglas básicas, lo que viene a ser el ciclo de la fuerza. Y me he hecho esto para que veáis cómo va el tema. Bueno, ya habremos visto un vídeo con las fases de juego. Durante toda la fase de juego, yo ya veremos cómo... Esto estaba del revés. Ya veremos cómo yo lo que voy a hacer va a ser activar fuerza. Bien, antes de empezar, que yo ya me empiezo a embalar, vamos a ver que nuestro espacio de juego, el espacio de juego de cada jugador, recordad, lado oscuro. Y estará por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y... Lado luminoso, ¿vale? Cada uno de ellos va a tener el espacio... Lado luminoso, lado oscuro, lado luminoso, ¿vale? Cada uno de ellos, cada uno de los jugadores, va a tener el espacio de juego dividido de la siguiente forma. ¿Vale? Yo tendré mi mazo colocado en el espacio que corresponde al mazo de reserva o reservdeck. ¿Vale? Aparecerán cartelitos por algún lado, ¿vale? No os preocupéis. Mazo de reserva o reservdeck. ¿De acuerdo? Bien. Ese es donde yo voy a tener mi mazo de cartas boca abajo. Luego, voy a tener lo que se llama pila de fuerza. No de fuela. Pila de fuerza. Pila de fuerza o force pile. Voy a tener lo que se llama la pila de usadas o use pile. De nuevo, aparecerán cartelitos conforme yo vaya diciendo. ¿Vale? Y luego voy a tener la pila de pérdidas o los pile. ¿Vale? Bien. Este va a ser mi espacio de juego. Y las localizaciones estarán colocadas donde están los libretos de reglas. ¿Vale? Aquí estarán puestas las localizaciones para poderlas usar yo o no. Bueno, de hecho, realmente, yo esto lo tendré en un lateral y las localizaciones estarán por aquí y yo por aquí desplegaré todas las cartas. ¿Vale? Este es el espacio que corresponde al mazo. O sea, vamos a hacer una demo. Al final me lío con las explicaciones de forma mala. Yo esto lo tendría aquí. Vamos a imaginar que estos son localizaciones. Bueno, vamos a sacar un par de localizaciones. No seas cutre, Rafa. No seas cutre, Rafa. Saca un par de localizaciones. Localización, localización, localización. ¿Vale? Bien. Esto estará de esta forma. Yo tendré aquí, con estas secciones de juego, aquí tendré las localizaciones y los personajes estarán desplegados. Los vehículos... Vale. Va, va, es buena. Son todo interior sitios. No puedo desplegar eso. Bueno, los personajes estarán desplegados por aquí. Y por aquí. Y por aquí. ETC. ¿Vale? Vamos a ponerle un utility belt. A ver. Pues eso, ¿no? Básicamente. ¿Vale? Y esta será la sección donde yo jugaré mi mazo. ¿Vale? Bien. Vamos a recoger esto. Y generaré o crearé lo que viene a ser el life force o ciclo de la fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a pasar a definiros cada uno de los espacios. Bien. Vamos a centrarnos en esto. ¿Qué es lo importante. Vale. El mazo de reserva es el origen y el final de todo. Es el alfa y el omega. Yo, a lo largo del turno, con las distintas fases, que veremos el vídeo por aquí, con las distintas fases, yo generaré una cantidad determinada de fuerza. ¿Vale? Bien. Y pondré las cartas generadas en la pila de fuerza o la fuerza. O sea, la pila de fuerza o la force pile. ¿Vale? Bien. Las cartas que tenga aquí van a ser las que yo use para desplegar vehículos, para desplegar, etc, etc, pagando su coste de despliegue. ¿De acuerdo? Bien. Una vez yo las use, una a una, por ejemplo, si yo quiero bajar a este señor, a mi querido Tarkin, ¿vale? Yo tendré que contar, ¿vale? Yo digo, voy a bajar a Tarkin, voy a desplegar a Tarkin, y tendré que contar una... De esta forma, ¿eh? No es coña. Yo no puedo hacer una, dos, tres, cuatro... No. Yo tengo que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Y de la pila de fuerza, esas cartas para bajar a este señor, independientemente de lo que pase, si lo consigo bajar, no me vuelva la mano, whatever, lo que sea que sea, las cartas usadas en la pila, aquí no pagamos, aquí usamos fuerza, van a la pila de usadas o la use pile. De nuevo, cartelitos irán apareciendo por distintas partes. Vale, y cuando haya terminado de jugar, ¿de acuerdo? Todas las cartas que haya en la pila de usadas van a ir al mazo de reserva, en lo que se llama reciclar o reusar. A ver, es que esta gente utiliza un nombre que a mí no se me queda. Sí, recircular, que es el nombre que a mí no se me queda. No lo tengo apuntado en inglés. Bueno, ellos dicen recircular, yo a veces digo reciclar, ¿vale? Digo los dos. El oficial es recircular. Recircular, recircular, no, recircular, no, esperad un segundo, que, que, madre mía. Es que no se me queda el nombre, de verdad, o sea, yo os juro que lo he intentado, yo os juro que lo he intentado, yo os juro, sí, recircule, recircule, bueno. Tendréis el cartelito por algún lado, ¿de acuerdo? Me disculpáis. Hoy estoy un poco espeso, hoy no me sale el inglés tan beautiful. Entonces, tan bonito. Entonces, volviendo, yo recírculo y lo pongo abajo. De nuevo, yo gastaré uno, dos, lo que sea. Y cuando recircule, lo que hago es que levanto y sin mirar, sin mirar en ningún momento las cartas, las pongo aquí debajo. ¿De acuerdo? Bien. Pues, eso es todo. Pero bueno, Rafa, ¿y la pila de pérdidas? Vale. En algún momento yo perderé fuerza. Puedo perder fuerza de cualquiera de estos sitios. Vamos a imaginar que es mi turno. Vale. Activo. Pom, pom. Fijaros cómo estoy activando. Estoy activando una a una. ¿Vale? Y las estoy cambiando de orden. Eso es muy importante. Hay que activar, aunque sea un coñazo, hay que activarlas de una a una y cambiarlas de orden. ¿Vale? Por muchas razones que ya veremos, hay que cambiarlas de orden. ¿Vale? Bien. Estoy activando fuerza. Activo fuerza. Que ya veremos cómo se activa fuerza. Una vez he activado la fuerza, de acuerdo, la uso. Pum, 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 y la recirculo. Y le paso el turno al siguiente. Le toca al siguiente. Y cuando llegue a una fase determinada, que ya veremos en el vídeo de fases que os he puesto el enlace antes, que es la fase de control, ¿vale? La persona me puede drenar a mi fuerza. Entonces, ¿yo de dónde puedo perder fuerza? ¿Vale? Pues yo puedo perder fuerza. De las cartas. Imaginaos que no hay límite de cartas en mano. ¿Vale? Yo puedo perder fuerza. De las cartas que tengo en mano, van boca arriba. Al mazo de pérdidas o los pile, cartelito por algún lado, ¿vale? ¿Vale? Al mazo de pérdidas o los pile, pueden ir de la mano o pueden ir de cualquier parte de los mazos que tenga en lo que se viene a llamar ciclo de la fuerza, ciclo de vida o life force. ¿Vale? Que sería fuerza de vida realmente, ¿vale? Life force, fuerza de vida. Ellos lo llaman oficialmente life force. Pero a mí me mola ciclo de fuerza. Lo de ciclo de vida y fuerza de vida, no sé. Bueno, da igual. Anyway. Movidas que tiene cada uno. ¿Vale? En el life force. Entonces, ¿qué ocurre? Yo también puedo echar al mazo de pérdidas. Pues yo que sé. Si he perdido una batalla o en la fase de control me está entrenando fuerza. O porque yo he perdido una batalla, tengo que, al haber perdido, sacrificar. Bueno, sacrificar, ¿cómo se dice? Realmente no, no utiliza en el término sacrificar. Es como compensar el daño de la batalla, ¿vale? Lo puedo hacer también de cualquiera de estos. De este no, porque habla reciclado o recirculado. Y lo puedo echar de aquí, de aquí también puedo perder o también puedo perder de aquí o de la mano. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo pierdo, vamos a pensar un poco. ¿Vale? Bueno, esto de vamos a pensar un poco parece súper evidente. Joder, qué huella tiene esta carta. Esto que de vamos a pensar un poco parece súper evidente, ¿vale? Pero la realidad es que yo también caí en estas, por eso os lo comento. Si yo pierdo de la mano, ¿vale? Si yo pierdo de las cartas que tengo en la mano, puedo elegir las cartas que voy a perder y sé las que estoy perdiendo. Aquí estoy perdiendo un poco a lo loco, pero si yo pierdo de aquí, además de perder a lo loco, me estoy quitando fuerza que yo puedo usar durante el turno del oponente. Y lo más importante de aquí es de dónde se roban las cartas, ¿vale? En la fase anterior a la fase final de juego, que es la fase de robar, yo robo el número de cartas que me dé la gana de aquí. Es importante, ¿vale? Haré un vídeo sobre, o está ya hecho ese vídeo, ¿vale? Os dejaré abajo en los comentarios, creo que lo he comentado ya abajo en los comentarios, os dejaré la lista, ¿vale? De reproducción, dónde están todas las reglas explicadas, conforme vayan subiendo vídeos, todo lo que estoy comentando que no está explicado, lo tendréis, ¿vale? Porque como me ponga a poner tarjetitas, no me dejan que solo se pueden poner un máximo de cinco tarjetitas. Abajo la lista de... Bueno, a lo que iba. Ahora, en la fase de robar, yo robo de aquí. Puedo robar las cartas que me dé la gana, no hay límite de la mano, lo repetiré, lo he dicho ya en varios vídeos, lo repetiré en más. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo robo todas las cartas que tengo aquí y me las subo a la mano, tengo una mano muy grande, pero no tengo fuerza para poder usar en el turno del oponente. Como, por ejemplo, para disparar armas, para echarle interrupts y otra serie de maldades, activar habilidades, usar devices, etc, 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 en el turno del oponente. Y además de eso, sí, estábamos hablando de pérdidas. Lo que ocurre es que si yo saco de aquí, me estoy quedando sin fuerza para poder usar tanto sea en el turno del oponente o cuando me vuelva a mí en mi turno en caso de que yo quiero bajar una carta grande. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro querido amigo Tarkin, que cuesta 6, hay cartas que cuestan una barbaridad más. Por ejemplo, no sé si está por aquí, creo que estaba el emperador. Por ejemplo, Marahade, que cuesta 7, el emperador, que cuesta 9, o sea, vale, ¿no? Bien, pues todo este tipo de cosas. Nuestro querido Obi-Wan, que cuesta 8 de bajar, bueno, todo eso, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que conviene que yo tenga muy en cuenta la cantidad de cartas que tengo en la pila de fuerza para poder bajar cosas. Bueno, está muy bien, ¿vale? Pues eso es lo que básicamente como se utiliza. De nuevo, como resumen, joder, esto me ha quedado guarrísimo, macho. Espero que no se me hayan manchado las cartas. Bueno, luego les pego un repaso. Bueno, a lo que iba. De nuevo, yo activo fuerza, yo tengo el mazo de reserva, que es el principio y el final, el alfa y el omega. Del mazo de reserva, las cartas van a la pila de fuerza cada vez que yo activo de fuerza, cada vez que yo uso la fuerza, las cartas van a la pila de usadas. Y luego, al terminar el turno, yo recirculo. Importante, importante. Si se me olvida recircular y al oponente se acuerda, hay que recordarlo. Lo pone en las reglas. ¿Vale? Bueno, podemos hacer dos juegos. Dos formas de jugar. Recordarlo, o el modo cabrón, que era como jugaba yo con mis amigos. Hola, chavales, sé que me estáis viendo. Que no le avisabas y era una putada porque te quedabas al final aquí sin cartas porque no recirculabas. Y bueno, una historia. A lo que iba. Avisar, ser buena gente, ¿vale? Que está bien, lo pone en las reglas, reconviene avisar. Oye, ¿se te ha olvidado recircular? ¿Quieres recircular? Ah, sí, 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 sí. Oye, ¿se te ha olvidado recircular? ¿Quieres recircular? No, paso, me quiero complicar la vida. Pues entonces no recircula, ¿vale? O el modo cabrón, donde no se avise y se le olvida. Ahí veréis. Eso es muy castellano, el modo cabrón. Pero bueno. Y a lo que iba. Hola, chaval. Sé que me estás viendo. Tú sabes quién eres. Saludos especiales, Juan. A lo que iba. Bueno, Juan, Molly, bueno, todos. Que no sé si me estaréis viendo, ¿no? Hola a todos. A lo que iba. Mazo de reserva. Activo la fuerza. De la fuerza, una vez la uso, paso al de usadas y recirculo. Y el de perdidas, solo cuando pierdo fuerza. O, 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 también yo tengo... Yo tengo unas cartas que son los interrupts que en concreto... Ojo, todos los que me he cogido son usables. En concreto los interrupts, ya lo veremos, ¿vale? Pone used interrupt. Esto es que es usado. Los interrupts usados van a ir al mazo de usadas. Hay uno que pone los interrupts, los lost, L-O-S. Aparecerá el cartel por algún lado. Los lost interrupts van a ir aquí. Una vez lo pongo en juego, pum, lo descarto. ¿De acuerdo? Vale. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado. Recordad darle a like. Los comentarios. Suscribiros. Compartir. Que me ayudáis un montón. Y lo que digo. ¿Cuánto vale o cuánto valoráis lo que estoy haciendo? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Bueno, pues... Si os hacéis mecenas... Entre todos construiremos un canal cada vez más potente. Y podremos plantearnos hacer cosas como tener una página web... Como todo este tipo de cosas. Aparte de que... Pues eso. Ya sabéis que las cartas... Joder, esto se ha puesto... Esto lo tengo que echar a un ojo. Porque están llenas de mierda. Bueno. Aparte de que... Pues entre todos esto será cada vez más potente. Y dejaré de ser el loco que tiene un canal que habla de Star Wars ECG. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!